¡Qué fuerte! Carolina Jaume, cual diva de Hollywood, fue atropellando a los reporteros que realizaban su trabajo y estaban al espera en las afueras de su casa televisiva. Allá arriba de ese cerro, hay una diva mal coronada, que se olvida sus inicios y tiene la cola revirada. ¡No puede ser! Por casi atropella a un reportero, pero se puede ver que se le va llevando hasta el micrófono. Y ella, ni respetuosa, paró para pedir disculpas, cual malcriada huyó sin conciencia. ¿Será que la comida turca le afectó la cabeza o sigue metida en el personaje de patrona con adornos? ¡Para qué fuerte, Patrick Noriega!